Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo este riquísimo champurrado para estas fiestas decembrinas y pues, ¿por qué no? Para este frío que ya se nos dejó venir. Quédate para el paso a paso. En una olla voy a estar agregando 8 tazas de agua y ahí voy a estar incorporando una rajita de canela, piloncillo. Si tú tienes la barra completa puedes agregarle una. Yo estaré agregando 4 trocitos de estos. Aquí nada más se miran 3, pero son 4 los que agregue. En un sartén vamos a estar tostando o asando 3 cuartos de taza de harina de maseca, harina de maíz. Vamos a asarla. Con esto vamos a espesar nuestro champurrado y a la vez le vamos a estar dando un saborcito como a pinole. Algo como a maíz, algo bien bien rico. Vamos a tostarla sin llegar a quemarla. Y bueno, aquí como se pueden dar cuenta yo agregué más canela, ya que mi esposo me dijo ponle más canela, me gusta que sepa más a canela. Así que eso es opcional, pueden agregarle la canela que ustedes gusten. Vamos a revolver o a desbaratar muy bien nuestro piloncillo. Y bueno, seguimos acá meneándole a nuestra maseca para que quede bien doradita, bien tostadita. Una vez bien dorada o tostadita nuestra maseca vamos a retirarla de la lumbre y vamos a reservar hasta utilizarla. Yo estaré endulzando y dándole más sabor a mi champurrado con chocolate de barra. Yo estaré utilizando dos barras chocolate, abuelita, tú puedes usar la marca que tú prefieras. Y bueno, una vez que se casi casi se disolvió el piloncillo, vamos a estar agregando el chocolate hasta desbaratarlo para seguir con el siguiente paso que es agregar nuestra maseca. Y como te puedes dar cuenta yo aquí lo tengo en este vaso. Agregue la maseca, voy a estar agregando leche, leche entera, leche de galón, la cantidad que tú quieras. Agregue la maseca, esto te recuerdo es para espesar nuestro champurrado. Vamos a molerlo muy bien o a mezclarlo. Y una vez que se disolvió el chocolate y el piloncillo, estaremos agregando nuestra maseca con la leche. Y bueno, pues ahí tú te vas a ir dando cuenta qué tan espeso tú lo quieres. En mi caso no me gusta tan tan espeso porque no es atole. Es como, pues como si fuera un chocolate normal, un chocolate abuelita, pero un poquito más espeso. Tú le vas a dar el espesor que tú quieras. Vuelvo y repito, para mi gusto me gusta que quede más diluido. No me gusta que quede tan espeso. Entonces vamos a estar meneando, revolviendo, hasta que esto espese y empiece a hervir. Yo me voy a ayudar de este molinillo, pues para que quede más cremosito, más espumosito. Pero si tú no lo tienes, no cuentas con él, pues nada más con estarle meneando con la cuchara, tú puedes lograr que te quede espumosito, ¿verdad? Yo lo tengo, pues yo lo voy a estar utilizando. Me gusta como la consistencia que agarra con el molinillo mexicano. Así que bueno, pues es opcional. Y bueno, después de unos minutos, esto ya empezó a hervir, ya soltó su hervor. Esto también ya empieza, pues a espesar, porque en cuanto suelta el hervor, pues por ende la maseca empieza a hacer su trabajo, que es a espesar nuestro champurrado. Y ve qué rico se está mirando. La verdad es que te recomiendo que lo hagas para que puedas compartir con tu familia para estas fiestas. O simplemente porque pues está haciendo frío, ¿verdad? Y quieres algo calientito, pues te recomiendo este champurrado. Bueno, queda súper rico la cantidad de piloncillo que yo le puse y las dos tabletas de chocolate. Queda un dulzor perfecto, no queda empalagoso, queda súper rico. Y bueno, ten cuidado de que si empiezas a espesar, no te separes de él, porque pues se puede derramar. Y aquí yo ya apagué la lumbre y pues como te puedes dar cuenta, esto ya está para servir, para empezar a degustar con un panecito, una plática con tu familia, alrededor de una fogata. No, no, de verdad que te la recomiendo mucho, mucho esta receta. Queda súper rico, incluso si no quieres agregarle maseca, puedes espesar con maicena. Queda súper bueno también. Y tengan cuidado de no quemarse así como me quemé yo. Esto ya es un, ahí un resbalón que yo me di, porque, ay no, me quemé, me quemé chicos. Así que sírvanlo con mucho cuidado y bueno, pues esto prácticamente ya está. Espero que te guste. Si te gusta, pues regálame tu like, suscríbete, es gratis, activa la campanita para que no te pierdas ninguna de mis recetas que yo estoy trayendo aquí al canal. Espero verte pronto, déjame tu comentario y compártelo. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!